El diputado Jonathan Prendas del Partido Restauración Nacional, una de las dos principales fuerzas opositoras del gobierno del recién juramentado presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, pidió al Ejecutivo dar muestras de que se están haciendo cambios para reducir el gasto público. El plan de contención del gasto tenía que venir con ese porcentaje 1.6% del déficit fiscal antes del 30 de mayo. Con esa señal de buena voluntad de parte del Ejecutivo, nosotros íbamos a poder desarrollar con mayor tranquilidad los esfuerzos para poder implementar un plan fiscal y a partir de ahí empezar a caminar en la serie de proyectos de ley complementarios como reglas fiscales, como todos los proyectos para encaminarnos hacia la OTE, como lo que son los proyectos para generar infraestructura, la transformación a la ley de concesiones, también las diferentes normativas que son necesarias para complementar el buen uso de los recursos públicos. El diputado Jonathan Prendas advierte que la nueva Asamblea Legislativa de Costa Rica tiene que conocer a fondo el proyecto de ley de fortalecimiento fiscal antes de atreverse a sancionarla. Hemos visto y estudiado el plan que nos dejó la antigua Asamblea Legislativa y estamos coincidiendo varias fracciones legislativas que no es la mejor versión de un plan fiscal, que no es una versión en donde sea consecuente y sea equitativa el esfuerzo en el bolsillo que van a hacer tanto las familias como la parte productiva de este país. Por lo tanto, creemos que casi le ajustes todavía. El Ejecutivo en Costa Rica urge que se apruebe el impuesto al valor agregado tipo IVA del 13%, se modifique el impuesto sobre la renta, entre otras reformas fiscales, como medidas de emergencia para disminuir el déficit.